Mujeres Mujeres, ellas me hacen beber Ellas me hacen pensar lo malo que es querer Mujeres, varias de ellas me fallaron Conmigo todas jugaron Mujeres, ellas me hacen beber Ellas me hacen pensar lo malo que es querer Mujeres, varias de ellas me fallaron Conmigo todas jugaron Mujeres, ellas me hacen beber Ellas me hacen pensar lo malo que es querer Mujeres, varias de ellas me fallaron Conmigo todas jugaron Hoy tengo una mañana otra sin corazón con el alma rota Me cogieron de pendejo, me cogieron de idiota Pero confío en el karma y todo lo que hace se te rebota Mientras la perra me dice que me quiere Que se que solo quiere dinero y no siente nada De lejos el sol se le nota Ahora empecé a beber Para olvidar, para olvidar que llegué a amar a una muy mala mujer Nunca lo llegué a ver Que el tiempo invertido en ti Fue el tiempo que nunca tenía que perder Sin sentimientos no hay sufrimiento Después de pisotearme por dentro Dejé de creer en los cuentos Mujeres, ellas me hacen beber Ellas me hacen pensar lo malo que es querer Mujeres, varias de ellas me fallaron Conmigo todas jugaron Mujeres, ellas me hacen beber Ellas me hacen pensar lo malo que es querer Mujeres, varias de ellas me fallaron Conmigo todas jugaron Conmigo todas jugaron Conmigo todas jugaron Oh, Austro Mister Evolución Terror Records S.R. Music With a monkey Trapichero coming soon Todos tus recuerdos yo ya los boté No queda nada en mí Esta fue la última vez Tú no sabes cuántas lágrimas por ti derramé Tú no sabes nada Tú no te imaginas cómo me sentí El día que te marchaste y te perdí Pero una puta cosa fue lo que yo aprendí Que de amor nadie se va a morir Mujeres, no me digas que me quieres y ya te quieres ir No me digas que me amas Que no significas nada para mí Mujeres, no me digas que me quieres y ya te quieres ir No me digas que me amas Que no significas nada para mí No me digas que me é No me digas que me amas No me digas que me amas